La oscuridad de cienes retorcidas En el jardín de las religios El precio de sacar el infinito El llandro sea la alquimia antigua Su luz marchita Nuestros cuerpos y armas se entrelazan En un baile, en un baile En la simponía Cerro que no han vuelvo en el etern Vuelvo en el etern La realidad de cuerpos replicantes La evolución del paraíso En un baile 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 Antigua Será de nuevo Nuestros cuerpos Y almas Entrelazan En un baile En un baile Es la Sinfonía Del genoma Fuego en el Eten Fuego en el Eten Nuestros cuerpos Y almas Entrelazan En el Eten En el Eten En el Eten En el Eten La evolución es la dificultad Un paseo por el lado oscuro En los extremos Baila el peligro Haz que expliquemos los límites de lo posible Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Tentas promesas seductoras Santuario de tus labios En carne y rituras oscuros Mi corazón en la balanza Oscila entre la vida y la muerte En el fuego de la humanidad En los extremos Baila el peligro Haz que expliquemos los límites de lo posible Un paseo por el lado oscuro Y ahí brindemos Y ahí brindemos Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Tentas promesas seductoras Santuario de tus labios En carne y rituras oscuros Mi corazón en la balanza Oscila entre la vida y la muerte En el fuego de la realidad ¡Adiós! 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 Entre la espada y la balanza ¡Adiós! ¡Adiós! Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Tentas promesas seductoras Santuario de tus labios En carne y rituras oscuros Mi corazón en la balanza Oscila entre la vida y la muerte En el fuego de la humanidad Alucinando en la cima me embriaga el delirio de fama Bajo la ruina de tantos imperios me disto regala Esa difusión es la que impulsa En los extremos baila el apellido Haz que exploremos los límites de lo posible ¡Adiós! 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 de un amor que no se apaga formas que se olvidan en la oscuridad profunda como si no existiera el tiempo en el eco de tus oraciones deja que crucen los fantasmas a través del puente que entrecruja nuestra historia en las sombras de la fe sangran las heridas en las sombras de la fe Música Estas llantas se deshembran para dar eternidad Estas llantas se deshembran sobre el códex vigas En las sombras de la fe se engana las veridas En las sombras de la fe se engana las veridas En las sombras de la fe se engana las veridas En las sombras de la fe... En las sombras de la fe... ¡Gracias!